Esta ruta es una de las más destacadas de la llamada Sierra Norte, ya que combina dos aspectos de especial interés. Por un lado, la chorrera de Mojón a Valle, y por otro, el abedular de Canencia. Hay que tener en cuenta que este bosque es un lugar único, no solo por su belleza, sino porque estos árboles no son propios de estas latitudes. El hábitat del abedul es el de los bosques escandinavos y las zonas cercanas al círculo polar. El abedular que encontramos en Canencia es un reducto de la última glaciación, que formaba parte de un bosque mucho mayor. Y si ha conseguido sobrevivir ha sido gracias a encontrarse en la navega norte y al lado de un arroyo, donde ha hallado todo lo que necesita, humedad, sombra y bajas temperaturas. ¡Gracias! ¡Gracias!